Nubes, nubes grises que encierran mi alma, de nuevo puesta la máscara, arcoiris de sonrisa en la boca y negro en la mirada. Que no se sepa que siento, que no trascienda nada, que no soy nadie y al no serlo, los poros de mi piel sangran. Encerrados en cofre viejo quedarán sentimientos, poemas y palabras, donde no puedas oírlas, donde no puedas alcanzarlas. Volver a mis orígenes, máscara, máscara, máscara.